Obviamente, dentro de la preparación de la semana, aparte de enfocarnos en nuestro equipo y intentar hacer las cosas bien, competir y fortalecernos esta idea, obviamente también sabíamos que jugábamos contra un equipo que no había tenido resultados favorables desde últimas fechas, pero que había complicado muchos equipos, que tiene un fútbol que lo tiene muy mecanizado y sabíamos que teníamos que tener no solo el control con el balón sobre el terno de juego, sino también situaciones que el rival hace muy bien, sobre todo en los centros diagonales y en el ataque rechace, buscando a los puntas para generar segundas jugadas cerca del área y poder finalizar las acciones. Creo que en ese aspecto tuvimos el partido controlado hasta los últimos minutos, que por momentos nos costó asegurar mala posición para poder tener primero control del juego y a partir de ahí poder generar en algún contraataque el segundo gol y poder finalizar el partido. Pero creo que lo más importante de lo que mostró el equipo durante la semana era intentar adaptarnos a un estilo de juego que el rival tiene muy claro y creo que la respuesta del equipo fue muy buena para poder contrarrestar a un rival que era peligroso. Claudio, respecto a la pregunta que me haces de Claudio, creo que ha hecho un muy buen partido, es cierto que ha tenido una opción clara en el segundo tiempo, un remate con la izquierda que ha podido haber sido gol, pero creo que la inteligencia con la que jugó y sobre todo hizo jugar a los compañeros fue muy importante para poder en ataque, poder generar opciones de gol, creo que el equipo generó muchas opciones de gol para haber hecho más goles y Bieler tuvo que ver mucho en eso, sobre todo en los movimientos de descarga y en los movimientos diagonales para poder romper a la espalda de los centrales. Con la entrada de Cachorro, sobre todo, queríamos fortalecernos primero para tener más tiempo la pelota y segundo porque con Sánchez, con García y con Franco por dentro teníamos que tener gente que fuese bien en el juego aéreo porque era un equipo que nos íbamos a meter muchos balones directos, entonces buscábamos mantener un buen equilibrio en el juego aéreo por dentro y a partir de ahí, cuando recuperábamos la pelota, intentar jugar con Cachorro para buscar a Alejo, que había también entrado y teníamos gente fresca en la zona de ataque para poder realizar contraataques más verticales. ¿Este último partido nos complica teniendo a seguir el partido que tendrá contra Católicos y después de los internacionales? ¿Precaución a los jugadores o los voy a ir rotando? Vamos a ir paso a paso, nosotros obviamente no queremos desenfocarnos del siguiente partido porque si empezamos a pensar en el que viene después del siguiente, creo que cometeríamos un error porque al final nos estamos descuidando de lo que es realmente lo importante, que es encarar cada semana como si fuera la última sumar tres puntos y a partir de ahí, pues bueno, esta semana lo más importante es recuperarnos de un esfuerzo importante hoy por el calor, por la humedad, por la cancha del torneo de juego que está también bastante dura y a partir de esta semana enfocarnos en Católica, que es el partido más importante porque es el siguiente. Obviamente estoy tranquilo. La preocupación o más diría la ocupación en generar menos preocupación sería el hecho de que no llegásemos a portería. Al final el equipo encuentra soluciones tanto por fuera como en el primer tiempo que tuvimos con Preciado y con Dajome mucho desequilibrio en el uno contra uno, con muchos centros al área, que nos costó finalizar y luego también por dentro, más en el segundo tiempo, pero al final creo que lo más importante es que el equipo lo genera que llevamos siete partidos sin encajar gol, tenemos todavía que mejorar esa contundencia en ataque para dominar no solo nuestra área, sino también la de contraria. Realmente nos ocuparemos esta semana en intentar generar más confianza en los delanteros, en los extremos y ser más contundentes, pero obviamente estoy contento porque las opciones de gol las generamos y ya es cuestión de que los delanteros tengan un poquito más de finalización o una buena finalización para hacer más goles.